¡Arriba! ¡Vamos a pasarla bien! Basta mi ternura a mí me basta Tu y yo a mí me basta Tu y yo a mí me basta ¡Arriba las palmas, ya! Toma la magia, vacío, me la mando al vivo Esta noche, en Provincial de Lobos Esta noche Lobos se pone al rojo vivo ¡Basta! Toma la magia Mira, vacío, me la mando al vivo Vamos a hablar de la gente de Canela ¡Sí, señor! ¡Vamos, te grita! Londres, Sábado 6 de octubre, allá vamos Conplejo Inca ¡Vamos! Me estoy volviendo loco Pero loco de amor ¡Oh, gitano! He perdido el sentido No sé lo que digo Ni sé ya más quién soy Me estoy volviendo loco Porque ciego por tenerla Me he perdido entre tinieblas Y conmigo al corazón ¡Oh, loco! Por no tener la mujer Por no importarme en nada Cañendo Cañendo un solo amor ¡Oh, loco! Porque hoy la quiero mía Será una doble vida Porque hay otro Y somos dos ¡Arriba, Ché! ¡Arriba, Ché! ¡Arriba, Ché! ¡Arriba, loco! ¡Viva, Reinaldo! ¡Esta noche estamos en Lobo, Carlos! ¡Sí, señor! ¡En el provincial! ¡Viva! ¡Reinaldo, San Juan! Maranito y la familia de La Rioja ¡Carlota, estás ahí! ¡Contesta! ¡Vamos! ¡Eh! Es triste ver la noche Si no estás Lo que está en el país Es vivo, ¿qué? No puedo más ¡Comaboro! ¡Tremeo! No aguanto más ¡Oh, amor! Te fuiste de mi lado Sin hablar ¡Eh! ¡Uh! Sin explicar Que ya no están así Yo no sé si fue cobardía La culpa fue en vía No quise entender Que Fuera ser el amor De mi vida Mi causa perdida No quiero entender ¡Dice! ¡Suscríbete! Devuélveme el corazón ¡Eh! Yo quiero vivir así Marisol, Natalia Devuélveme las promesas Y la vida que te di Devuélveme esta canción ¡Uh! Las que con sueños escribí ¿Qué? Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti ¡Arriba! ¡Eh! A un niño que me sin razón Devuélveme el corazón ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma el pasillo de la banda vivo! ¡El rojo! ¡Arriba! ¡Toma el corazón! ¡Lezica! ¡Bapú! ¿Qué dice? ¡Vuélveme! ¡Y las palmas arriba que sigue! ¡El fenómeno! ¡Buenas tardes! ¡El grito de la soltera país! ¡Adivina quién se muere por ti! ¡Buenas tardes! ¡No! ¡A una amistad! ¡Se parece a mí! ¡Adivina quién se atreve a soñarte! ¡Y está tan reloj! ¡Qué es lo que quiere conquistarte! Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena honda y le gustan tus ojos Es un caballero cordial y discreto Pero si tú quieres Te falta el respeto Adivina quién piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quién se hace ilusión Tan solo de verte Y quien se cruza en todas las esquinas Para ver si volteas o lo miras Y si acaso tuvieras un peso y hasta te compraría No, no, no ¿En serio piensas que soy yo? Ustedes, nadie dice cómo Que comes, que adivina ¡Vamos ahí Che! ¡Enrigo! ¡Corre el quemado! ¡Para toda mi familia presente que lo está viendo Che! ¡Corre el quemado! ¡Sábado 13! ¡Conmigo 14 de octubre! ¡Vamos Zulap en la Rioja! ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¿Y si fueron más?